Y no sabe que hacer, tu mirada yo lo puedo ver Ay déjame besarte la boca, que tus labios a mi me provocan Me llamas cuando te sientes sola, tu sabes que yo te tengo loca Déjame besarte la boca O el video que sale alante, quiero que vayan allá y me le den cariño Denmele like, también pueden dejarle el comentario de que ustedes van de parte de Félix Petrolio Eso fue un video bien chulo realizado en la ciudad de Medellín, Colombia Son nuevos talentos, van por nombre de Pinklick y Neldin West Así que vayan allá, voy a dejar el link de ese video en mi descripción Voy a dejar una etiqueta por aquí de su canal Para que vayan directamente y le den amor Así que ya ustedes saben, de parte de Félix Petrolio Señores, nos vamos para Argentina Argentina on the building, ustedes saben ya Tenemos eco y tenemos caso He reaccionado a los dos artistas Pueden buscarlo en mi canal, a cualquiera de los dos Ustedes pueden poner eco, Félix Petrolio, Caso, Félix Petrolio Y van a ver todas las reacciones que yo he hecho Así que vamos a ver que traman ellos Cama vacía, todo suena a mall Vamos allá Director No lo pude ver Es un robo que tienen esta gente Es un intro película Una furgoneta con par de tigres vestidos de negro El video es a blanco y negro Y lo que parece más es un robo No sé que es lo que van a robar Me cuesta aceptar que ya no son mía Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Como es que sucedió, que fue lo que pasó Con todo ese amor que para mí tenías Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Como es que sucedió, que fue lo que pasó Con todo ese amor que para mí tenías Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Ese parece el coro Muy bueno el coro Veamos unos renegados aquí Duro, el coro lo hace eco Vamos a seguir Y ahora parece que me extrañas Y ahora parece que me quieres Ahora resulta que en tu cama Nadie más que a mí tú prefieres Tú me y yo, Karen, yo tú, Barley Y yo, tú y tú, mi hijo, Marley Tú y tú, Marley Fui tu reina, fui tu infierno Tú pones tarde, tu droga, tu coca, sale A las calles no se les tiene piedad Y aunque hablan de más si no son reales No me llames para si no es para chingar Y que la vida es un más solaje ¿Qué vale? Los de ellos andan con unos colchones Se están robando los colchones ¿Y qué es lo que? La mamá va a ser, mía El serio, ya tú sabes, la mamá Hay un cambio de escenario Y hasta color le pusieron Vestuario, escenario y colores también Tu cama está vacía Y se están robando unos colchones Yo no sé de dónde Le están poniendo el sello de la mafia Vamos El iluminado Ok, corre ¿Qué pasó? Yo estaba pensando en vos, pero hoy salía No, yo estoy en la mía No, tú qué me estás haciendo No fue fantasía Sentí que eras mía Lo que decía yo me lo creía Me apuré al decir Que ya te conocía bien Es que están traficando con los colchones Sigo recordándote En mi cuarto devorándote Lo que antes no se hacía tan bien Ahora no se hace mal tan bien Llámame si tienes ganas De que te lo hagan con ganas De que te despiertan siempre Con un polvo a la mañana Señores, ese es Echo Vino, ahora le metió Ya tú sabes, agresividad Y él es muy bueno, rapiando Yo hice una reacción Que me volví loco Que se llama Dorado Ay, Dios mío Cuánto flow le metió ahí También fritalero duro Bien, vamos aquí Con la agresividad de Echo Para la mañana, ma Si tú eras sano Porque esta herida no sana A mi cupido me flechó Con una pala Ya Sigo recordándote En mi cuarto devorándote Eh Lo que antes no se hacía tan bien Ahora no se hace mal tan bien Como es que sucedió Que fue lo que pasó Con todo ese amor Que para mí tenías Oh Sin ti la noche son frías Oh Y mi cama está vacía Como es que sucedió Que fue lo que pasó Con todo ese amor Que para mí tenías Oh Sin ti la noche son frías Oh Y mi cama está vacía Yeah Tremendo el video, señores Cama vacía Echo En colaboración con Kazoo Esto está en el canal de Echo Cama vacía Ustedes ya vieron la historia Unos rebeldes Fueron a su tumba Una vaina Con un tráfico de colchones Donde habían joyas Prendas Lajas Y todo ese tipo de cosas Normal Buen trabajo De los argentinos Señores Voy a dejar el link De este video En mi descripción Recuerden El video Que yo tengo Alante promocional Vayan allá Y denle cariño También Que sale alante De este contenido Voy a dejar Mis redes sociales Por si me quieren seguir Por ahí También Yo voy Por el nombre De Félix Petróleo F3 Chau Chau X ¡Gracias!